Día Internacional de la Danza El próximo sábado 28 de abril, nos reuniremos para celebrar el Día Internacional de la Danza, al ritmo de las danzas urbanas, el folclor, los bailes del Medio Oriente y muchos más. El evento organizado por la Municipalidad de Puente Alto, a través de su Corporación Cultural, contará con la participación de distintas academias de danza de la comuna, dentro de las que se encuentran Danza Libre, Danza Jam, Jockey de UE y Geo Danza. Además, se presentará el elenco titular y el elenco Puente Altito de Bafopal y los talleres de danza árabe, K-Pop, Breakdance y Danza Bolli-Wall, de nuestra corporación. Revisa el programa. Horario de actividades